El pasado nunca se muere del todo, Gallego. Al final siempre regresa. Madrina, te estamos esperando para brindar. Sí. Uso de bien, abrí con brindas de películas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por la mexicana? Ah. Porque no se ha olvidado de su pasado. O sea, de nosotras. Ay, sí, para que siempre seamos amigas Pero siempre, siempre, no vaya Por nuestra adresa Porque ha vuelto a Melilla A ver, tía, ¿y tú por qué brindas? Por el hombre que arregló su vida para sacarte a ti de Marruecos Por mi gallego Que me quiso tanto y que me hizo tan feliz mientras duro Por él Por mi gallego Por mi gallego Bueno, y también por ustedes que me dieron su amistad Cuando la verdad es que no conocía a nadie Me sentía muy mala ahí Y por ti, Fátima Y por ti, hija Porque por fin Les voy a poder cumplir su sueño Quiero que se vengan a vivir conmigo A la península ¿Qué dice? Ahí se viene Vine por ustedes Quiero que se vengan a vivir conmigo a la península Su sueño Y Fátima Quiero que trabajes conmigo ¿Pero qué? ¿Anda? No, pero Salud 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 Esta mujer está moca Ella está convencida Yo he tenido que ver con la muerte de gallego Y con que ella está en la cárcel No debemos mentir entre nosotros Diréis Pero ¿cómo es el loco? Te cambiaste para el gallego ¿Por qué se quedó con la mexicana? Pero que a mí no me interesa mexicana A mí no me interesa nada mexicana Yo no tengo nunca nada que ver contra esa impobre infeliz No, es problema El problema es que mexicana necesita encontrar un culpable Sí, para justificar todas las asunterías que han hecho Que Panteavo te enterra hasta un muerto ya por siempre Sí, esto sí Debe tener un buen as guardado en la maga Si es verdad lo que dicen por ahí De que está asociada con los rusos No me resulta nada extraño Pero que rusos de un niño muerto, ¿no? Rusos ¿Por qué vienes a vernos con tanta prisa, Atriz? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Miedo Yo no tengo miedo Pasón ¿Aló? ¿Corona Hichai? ¿Apel Caber? ¿Cómo estás? Habla Teresa, la mexicana ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto Eres una persona inolvidable Me da mucho gusto escucharte Y además tú siempre tan caballero Oye, ¿dónde estás? ¿Estás aquí en Melilla o estás en Marruecos? Aquí Pues perfecto Quiero... Quiero proponerte un negocio Un negocio grande ¿Te interesa? Una propuesta tuya siempre es interesante ¿Cuándo quieres que hablemos? Perfecto Será un placer volver a verte ¿Tú? No lo sé